Muy buenas a todos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo, tercer capítulo de Falcon y el soldado de invierno estrenado este pasado viernes que el vídeo viene con un poquito de retraso, pero hoy vamos a comentar lo que ha sucedido en este capítulo con mucha acción con personajes que reaparecen en el universo Marvel y todo ello en este vídeo En el anterior capítulo veíamos como Falcon y el soldado de invierno intentaban averiguar más sobre el suelo del super soldado y como hacían referencia a que iban a visitar a un antiguo conocido como es Simo, que controlaba a Faki en Civil War y vemos como entra en la cárcel, va directamente a Faki a verlo, diciéndole a Sam que tenga cuidado que no pueda ser que vuelva otra vez a caer en lo mismo, intercambia la información y bueno, pues Faki que es la única forma de conseguir más, saber mucho más de este suelo super soldado que tiene Carly y sus súbditos, esta secta, esta organización de los sin bandera decide liberarlo a contraidea de Sam, que Sam no está muy de acuerdo y vemos como Simo consigue liberarse fácilmente, salir de la cárcel y vemos como los tres prenden un viaje, vemos como Simo tiene bastante dinero, dice que es varón y que puede permitirse todo, que tiene un jet privado y demás y así es como empiezan a moverse, a averiguar dónde está ese suelo así llegan a Madripoor, una ciudad que bueno, pues los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres y bueno, pues tienen que cambiarse la identidad Faki tiene que volver a ser el super soldado tiene que llegar a ser otra vez soldado de invierno y Sam, bueno, pues tiene que ser un personaje bastante característico para no llevar la atención así es como los tres llegan allí, se meten en un club y llegan a hablar con una, que en teoría tiene que saber cómo, dónde está ese suelo cómo se consigue y vemos como, bueno, pues al final, pues la llamada de la hermana de Sam pega todo al traste y bueno, pues al final son reconocidos vemos como reciben ayuda de Sharon desde el exterior la compañera de Capitán América que después de Civil War, pues al final ha acabado exiliada de Estados Unidos con una orden de detención y bueno, pues vive en Madripoor de alguna manera, sobreviviendo allí, haciendo encargos y así es como se lleva la vida es como Sam le dice, vuelve a Estados Unidos y ella le dice que no, que no puede volver que allí la encarcelarán y bueno, pues Sam le ofrece de alguna manera intentar dialogar para que tenga esta un nuevo una nueva vida allí en Estados Unidos y dice que bueno, que si se lo consigue sí que le ayudará pero que está difícil la cosa volver así vemos como los tres ahora ya son cuatro pues bueno, averiguando un poquito más sobre el suero vemos también en otra imagen como Carrie y sus compañeros meten en una embajada y bueno, tienen como alimentos guardados y vemos como que en esta ocasión pues quitan todos los alimentos de este sitio y bueno, pues al vez de liberar dejar presa a esa gente y sacar solo la mercancía pues Carly así que coloca unos explosivos explota todo con gente con civiles civiles y militares dentro e inocente gente inocente que bueno, pues una cosa es que tengan retenida alimentos otra cosa es que te los tengas que cargar porque sí porque a ella le apetece y hasta incluso su compañero le dice que estás haciendo y dice ella que es el único camino que se lo merecen y demás que es una forma de recibir la señal y que no hay otro camino vemos también como ella pierde digamos como a su madre a su digamos imagen maternal de alguna manera la persona que la está cuidando no nos cuenta muy bien como va a esta historia pero vemos a una Carly más dura no vemos a la Scarly que en los otros capítulos como que dudaba un poco del tema vemos a una Carly que ya bueno, pues podemos decir que es una enemiga y también sabemos llegamos a llegamos a Madripoor averiguamos un poquito cosas más nos lo informa Sharon de dónde está dónde puede estar ese científico que sabe cosas del suelo del supersoldado en un contenedor del puerto de alguna manera allí van Falcon y Soledad de Invierno y junto a Simo los tres encuentran el científico le están preguntando le consiguen sacar algo de información vemos como que el científico fue encargado por mí primero por Hydra después volvió a Estados Unidos donde fue encargado y ahí bueno pues le dieron la sangre de Saia para que la analizara y consigue otra vez de nuevo ese suero que desarrollara de nuevo un suero supersoldado y vemos como que sí que lo consiguió después de los cinco años del lapso bueno pues todo su proyecto se había desmantelado nadie había que fuera responsable de él entonces pues fue contratado por gente de Madripoor y pues estaba desarrollando ahora nuevo un nuevo suero intentando conseguir un nuevo suero es ahí como que dice que bueno pues que la gente de Carly le robaron 20 dosis y bueno vemos que Carly tiene compañeros podemos sumar como seis o siete compañeros más el suicida del anterior capítulo pero poca cosa más o sea hay como 12 o 14 dosis de supersoldado que no lo localizamos vemos que ese personaje grandote pues es uno de ellos yo creo que ese va a ser también uno de los principales enemigos de Falcon y Soldado de Invierno pero bueno que hay otras 12 dosis que no es ahí cuando empiezan a ser atacados por cazas recompensas sabiendo quién son los que están ahí y Madripoor sabemos que es una ciudad sin ley y que bueno pues quieren las cabezas de ellos y más después del acto que tuvieron en el local y bueno pues ahí Sharon la que está intentando pues de alguna manera darles tiempo para que consigan esa información y es ahí cuando vemos que Simo pues bueno cuando el científico está ofreciendo un poco más de información de la cuenta se lo carga que supongo que querrá él que algo no se descubra que yo creo que Simo está detrás de un poco del desarrollo de esta nueva dosis y bueno pues consiguen escapar al final dejando a Sharon ahí en Madripoor diciendo a Sam que le consiga ese indulto que le consiga a Sam ese indulto para volver otra vez ya a Estados Unidos y bueno pues vemos como que los tres al final se acaban escapando y bueno después de escapar de Madripoor consideran que bueno no tienen mucha información por donde continuar así que Simo de nuevo se ofrece diciendo que sí que el que cree que puede saber por donde puede conocer más detalles así que viajan los tres a Riga en el jet privado de nuevo del varón y allí es donde bueno pues caminando por la calle Bucky se da cuenta de unos indicadores unos indicadores sonoros que parecen ser conocidos por él y que bueno pues al final les dice a los dos que iros por allí ahora me reúno con vosotros y va siguiéndolos estas bolas estas esferas con ruido le llevan a un soldado de Wakanda vemos que como dijieron en el anterior capítulo que bueno claro es que en Civil War Simo se cargó o Simo controló a soldado de invierno para que éste se cargara al rey de al rey de Wakanda y ahí luego cuando vemos que Black Panther es el que asume el reino el cargo del reino entonces vemos como bueno pues los Wakandianos de alguna manera están pendientes de lo que está sucediendo y por eso quieren contactar de alguna manera con soldado de invierno que ya convive con ellos después de Civil War donde lo escondió Rogers y de alguna manera pues es de alguna manera fiel a ellos pero claro la información que tienen ellos de que él ha ayudado a Simo a escapar de la cárcel pues bueno contradice un poco lo que ellos pensaban de Bucky ya vemos en este capítulo como Capitán América el nuevo Capitán América llega con su compañero estrella de combate a una a una base en Munich de algunos una organización intentando conseguir información y vemos bueno pues como que la gente se chatea un poco de él de alguna manera se ríen de él hablándole en alemán diciendo que no lo entiende que el otro le traduzca cuando perfectamente el personal sabe que se habla el inglés y bueno de alguna manera dice ¿sabes quién soy yo? y el otro como dice no eres nadie no eres nada ¿sabes? entonces como que vemos el que el Capitán América de alguna manera está intentando imponerse al resto de gente se le está subiendo un poco el cargo pero bueno que no sabemos si llegará a algo yo creo también que le inyectarse el suelo de super soldado para llegar a ser como Rogers o incluso mejor y que difícilmente lo va a lograr así que puede ser que de alguna manera este Capitán América acabe siendo un villano en el futuro y vemos también como Bucky todavía le sigue insistiendo en el tema del escudo a Sam diciéndole que no sé por qué ha hecho eso del escudo Sam le dice incluso que si hubiera sabido el destino del escudo lo tenía que haber destruido e incluso Bucky le dice ojo antes de destruirlo yo me haría cargo de él es una una muestra de alguna manera de que Bucky pues quisiera ser de nuevo quisiera ser el Capitán América si Sam no lo decide si Sam no asume ese cargo así que puede ser que bueno pues en el futuro obtengamos el combate de alguna manera entre los tres entre el Capitán América ahora mismo que es falso que es ficticio entre un Sam que bueno fue el heredero directamente de Rogers o de un Bucky que bueno pues si ninguno ninguno quiere serlo yo lo seré porque yo creo que puedo serlo igual que estuvo Steve poca cosa más que contar en este capítulo un capítulo bastante emocionante bastante ya os digo que cada capítulo me parece una película y bueno pues al final de cuentas será una película de casi cinco horas y media seis horas así que esperamos el próximo viernes tener más información y vamos al cuarto capítulo son seis capítulos una serie que va muy acelerada y que bueno pues esperemos con mucha emoción ese final me gusta mucho que están apareciendo muchos personajes del universo Marvel y bueno incluso hay una parte que me dijo necesitamos a alguien con más vista con mejor puntería incluso dijeron Sammy iba aquí y pensaba que iba a tratarse de ojo de halcón pero bueno no creo que ninguno de los personajes del universo Marvel así más fuerte de uno de los Vengadores aparezca en esta serie espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo